Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por las noches me aseguró Quiero saber si esto fue la mafia de tus labios Ay, por fin me tengo flotando aquí El cojuro de un cuento de amor ya me atrapó y lo puedo sentir Y con las noches puedo sentir su cabrón Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real No importa tu ser Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente a alguien al espejo Para conocer a los dos estrellas ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo ideal Que culte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su cabrón Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Aún estás en mis sueños como amén Y de mis sueños con la realidad Y de mis sueños